Muy bien, estamos de vuelta después de su gira internacional. Ha regresado Fabio Tocman y ha regresado el resumen de la semana. ¿Cómo estás? ¿Majo? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Estábamos hablando de que... ¿Tenés un look europeo hoy? No, no, no lo creo. Tengo un pantalón que dice Guido en el cierre. ¿Están etiquetados los pantalones? No sé si eso es bueno o es malo. Está muy bien. ¿Dice Guido? O sea que pertenece a Guido ese pantalón. Eso quiere decir que calzás lo mismo que yo. Eso no sé si es bueno o es malo. Mismo talle de cintura. No, no, estamos hablando estrictamente de medidas. Estamos en el mismo talle. Para mí es un honor usar los pantalones que llevas vos. Te digo algo, no lo molestes mucho por eso. El honor es mutuo. Apareces en el informe, es tratado. No, no, muy poquito. Yo lo quiero endulzar un poco para que afloje un poquito, detenerme de punto. ¿Qué tenemos Fabito en el informe? Tenemos un resumen de la semana, una semana agitada. Muy agitada, sí. Para el fútbol argentino, sobre todo en AFA. Buscamos darle otra mirada a eso. Y, por ejemplo, la llegada de Maradona. Lo que genera el Diego. Pero tenemos imágenes de la gente en los balcones. La gente en los balcones en la calle Viamonte saliendo grabar el momento. Claro. Todos dicen, bueno, a ver, la llegada fue un caos. La calle, la bajada del auto. Y las salidas se van a organizar un poco más. Bueno, no, fue peor. Todos gritando, viene el estilo argentino. Después, ¿qué más tenemos? Wimbledon, muchos episodios violentos. Tenistas violentos. Tenistas violentos. Así es, que se van de boca también. Serena Williams, ¿cómo? Se van de boca también. Se van de boca. Sí. Así que vamos a estar repasando un poco eso. Sé que les gustó mucho lo de Will Gribb, el jugador de Irlanda. Qué impresionante. Sí, no puede faltar en el informe. No, con eso vamos a arrancar y también a prestar atención porque hay un final bien argentino. Así que, si les parece, vamos a disfrutarlo en este feriado de Sportia a disfrutar el resumen de la semana. Con el tema remixado para el futbolista, Will Gribb, arranca el resumen de la semana bien arriba. Y por eso convocamos a Ido Bercoubi. ¿A qué hora te costás un jugador, por ejemplo? Sí, jueves, nueve y media, diez menos cuarto. Amargo como la iglesia. Si estoy on fire, como Will Gribb, diez menos cuarto. ¡Gene, gole! Todo Irlanda del Norte entonó esta canción para que el delantero del Wigan juegue en la Eurocopa. Hasta el francés Eric Cantona lo pidió. La, 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 la. Esta canción se ha convertido en un auténtico hit. Los norirlandeses quedaron afuera en octavos y, lamentablemente, el técnico no quiso poner al delantero. No ha jugado ni un solo minuto. La, 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 la. ¿Usted, Cristiano, tiene algo para decir al respecto? Y eso que el cronista era portugués, eh, que ese R7 haga lo que quiera y Will Grigg no haya jugado a la Eurocopa nos saca de quicio. Y por eso los... ¡Momentos violentos de la semana! Fansón de Lyon en Francia. Hinchas portugueses cargaron a sus pares de gales y se armó una pequeña trifulca. Hasta que llegó la policía y controló la situación. Ahora, a Italia para observar cómo Dani Alves se las ingenia para abrir una cerveza. No intenten en sus casas las acciones del nuevo jugador de la Juve, que vive la vida de forma alegre y novedosa. Si no, alguien que explique por qué baja las escaleras mecánicas así. ¿Seguimos con el fútbol? No, no, tenis te dije. ¿Qué eres tenis, gatito? Nos vamos a la catedral entonces. Como Wimbledon dura dos semanas, hubo algunos que no pudieron ir al psicólogo. Serena Williams es el primer caso, aunque un camarógrafo le sacó provecho a su calentura, ya que se quedó con la raqueta. Nuestro segundo ejemplo es Víctor Troiki, quien se ganó un nuevo amigo en su vida. El serbio quedó afuera del Gran Slam y al final del encuentro le contó sus sensaciones al empaño. Por último, saca el francés Lucas Poyle ante Del Potro. Uy, pobre señora, tremendo pelotazo en la cara. ¿Qué hace siempre el público del tenis ante este tipo de eventualidades? Claro que sí, aplausos. Eres un nene, abajo, que te está mirando. Lo acepté recién. Sí, sí. Le metí a esta. Hoy es un día para Boca de orgullo, poder estar en una sociedad estratégica con Huawei. Huawei, mi pronunciación. Pero, ¿cómo hizo para entenderse con el chino? Agradezco a mi traductor, que traje a Guillermo, que es el que habla perfectamente inglés. Gracias a Guillermo, el chino estampó la firma y además le hizo un regalo al presidente de Boca. El chino estampó la firma. ¿Qué hace? Ese hombre estaba parado hace rato. Hace todas maniobras indebidas él. Casi, tiene un desaparte. El que también frenó y de golpe fue Boca. El Ceney se venía bárbaro en Ecuador. Ganaba con gol de Pablo Pérez, pero independiente del Valle lo dio vuelta para el enojo furioso del mellizo. Ahora, el próximo jueves en la Bombonera se definirá qué equipo pasará a la final de la Libertadores. En la otra llave, Atlético Nacional superó en Brasil 2 a 0 a San Pablo, con dos golazos del ex Olimpo Miguel Borja. Los colombianos pusieron un pie en la final. Otra vez, fue clave el arquero argentino Franco Armán. Viajamos a Francia para ver a Cristiano. Viene Cristiano, viene el centro. ¡Gol de Cristiano! Pero lo bien que coordina el salto con el cabezazo es Michael Jordan. Para el que se lo perdió. Así se sostenía en el aire este genio llamado Michael Jordan. Tremendo salto de Ronaldo que intentará ganar la primera Eurocopa para Portugal el domingo, cuando se enfrenta al local Francia. Los galos eliminaron nada menos que Alemania e irán en busca de su tercer trofeo para igualar la línea de España y de los teutones. Para cualquier persona lo mal miente. Nota con Delfino, toma dos. La teoría me lo sé de memoria, pero el físico, que también lo sé de memoria, me tengo que volver a hacer. Para aplaudir la actitud del santafesino. Superó varias operaciones y estuvo más de mil días inactivo, pero estará presente en Río con la selección de básquet. Fue a su abuela quien le prometió volver a jugar y por eso la emoción. Nada, estoy cerca. Con camiseta nueva, muy linda de por cierto, el equipo del Oveja Hernández buscará una nueva hazaña en los Juegos, algo que ya consiguió Thiago Escola, el hijo del Luifa, al vencer en este uno contra uno a Paco Campasso. Y convertí ganas. ¿Me sobro? O sea, tiro sin mirar. Noticias a toda velocidad. Un retiro por lesión. Sebastián Crismanic, el taekondista único oro olímpico en Londres 2012, a los 29 años. Un portazo. Aníbal Fernández renunció a la presidencia de la Confederación de Hockey y a un mes de los Juegos. Dos refuerzos de lujo. Colochini, a los 34 años, vuelve a San Lorenzo. Y Matías Suárez, tras ocho temporadas en el fútbol belga, regresa a su casa, Belgrano. Una presentación con baile. Y con Barça. La de Leonas y Leones, que llevan su ilusión a Río de Janeiro. Dos que volverán a verse las caras. Mourinho, quien arribó al Manchester United. Y Pep Guardiola, presentado con bombos y platillos en el City. Acudieron los nenes, las nenas, este par de rockeros y los de la tercera edad también, que terminaron entonando. La renuncia de Messi, el atraso salarial, la falta de organización, el contar con apenas 6 jugadores de 35 en su lista y la indefinición en el cuerpo técnico de los juveniles, son algunos de los motivos por los que el Tata Martino renunció a su cargo. Sí, el mismo que apenas perdió en cancha un solo partido por los puntos, dos finales de Copa América por penales y que en dos años logró un 73% de efectividad. Un cimbronazo en una semana devastadora para nuestro fútbol. Designado Julio Lorticochea para dirigir en Río, empezó la danza de nombres para el futuro entrenador. A Simeón el teléfono le sonó, pero por ahora seguirá en España, mismo lugar donde se quedará San Paoli. Yo me candidateo por la gente, por la gente me lo impone, me dice Ricardo, vos tenés que estar, todo el mundo me dice. Tampoco todo el mundo. Si después llego a andar bien, agarrate. Si te digo que estoy caliente, no estoy caliente. Si estoy con bronca, no estoy con bronca. Estoy avergonzado de las cosas que está pasando. ¿Te quedaste pensando que dijo Norainakis, gato? Estoy avergonzado de las cosas que está pasando. Siguiendo con el tema, AFA. Correte de ahí, flaco, que nos tapás el escudo. Va, 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 afuera. No hay dinero para pagar. No, no hay quien corte el pasto. Corte el pasto, le sirve el café con leche, paguen la luz. Sin dinero ni para el café, ¿quién podrá ayudar al fútbol argentino? El Diego, el gigote. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Así arribaba Maradona a la AFA, en medio del caos. ¿Creemos que a las salidas se organizaron un poco? No, la gente en los balcones de la calle Viamonte salió a verlo y a registrar el momento. Ponete un anillo cuando puedas, ¿eh? Este es Primo Corvaro, emisario de la FIFA, cuyo flequillo emula a Carlitos Balá. Primo se fue y al estilo vací le tiró. ¿Positiva la reunión con Diego, Primo? No comas. No comas. Y el Diego se enojó. Y a mí no me cortó una reunión nadie. Porque acá, Boca, River, San Lorenzo, Racing, eh, 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 eh. Estamos golpeados, estamos muy golpeados. Los grandes están bárbaros. Y los demás... ¿Cómo encontraste la AFA, Diego? No cambió nada. Hasta hay cuadros de grondonas. La vida es una tómbola. Y arriba, y arriba. Ahora, más problemas en AFA. Señoras y señores, no pasan los bondis. Y por eso observen la fila que se formó para esperar que llegue el 109, 124, 29, entre otros. Y sí, señora, tranquilidad. No se desespere que es peor y pierde años de vida. Fue una semana de muchas guardias periodísticas con todos estos problemas dirigenciales. Desde tempranito hasta altas horas de la noche. Y algo hay que hacer para matar el tiempo, ¿vio? Es así como el señor Salucho compartió con la gente del móvil un audio que recibió en el teléfono. Hola, viejo. Tanto tiempo. Sí, te acostumbraste a vivir acá al lado de los bomberos. Sí, boludo. No pasa nada. ¡Está bien! Es bueno, ¿no? Lautaro, aire. Así es, sí. Hace un ratito nada más se fue rumbo a Madrid, Diego Simeone. Con tantas cámaras en la calle, de repente te puede aparecer un Mike Tyson, por ejemplo. Que por suerte estaba de buen humor y a los abrazos. Y también algunas personas que pretenden saber si algo fuerte está por pasar. Hola. Hola. Hola, señora. ¿Cómo le va? ¿A quién esperan? ¿A quién esperan? ¿A quién esperan? Hoy, para cerrar el resumen de la semana. Bueno, bueno. ¿Qué culpa tiene si la eligieron? ¡Pobre Calu! ¿Qué sentís? Que en el himno y en lo que vos entonás, ahí con la armónica, tararea, se canta como si fuese la cancha de fútbol. ¿Te genera algo más? Lo que a veces me genera un poco de cagazo, digamos, de equivocarme. Argentina celebra. Celebra la libertad y la unión como valores. Celebra ser independiente y libre. Celebra una nación que se forjó en Tucumán y que la privó de la dominación extranjera. Argentina celebra 200 años de independencia. Yo le pido sacana leche. Quena la buena leche. ¡Gracias!